Hola, soy Titi. Y yo Matías. Y juntos hacemos Espacio Podcast. Un lugar donde podrás encontrar información importante, extra folleto, y que te va a ayudar un montón en tu repaso de Escuela Sabática el sábado con tus amigos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo Espacio Podcast. ¿Cómo avanzaba este año? Agarramos tanto vuelo y no lo sabíamos, Titi. ¿Cómo estás, Titi? Por eso lo dije tan lento. Tenía que disfrutar la última lección. ¿Para qué nos invitan si saben cómo nos colocamos? Hoy día tenemos un invitado especial, ¿o no, Titi? O sea, este invitado ya fue spoileado una lección atrás. Mati, te voy a decir Mark Ruffalo. El Mark Ruffalo, se me sueltan todos los spoilers. Pero es alguien importante, bueno, para nosotros como jóvenes, es alguien importante. Bueno, para mí, yo lo conozco hace un tiempo. Ahí entre congresos y cosas. Y gracias al Señor, hoy día pudimos coordinar con él y tenerlo aquí con nosotros. Nuestro querido pastor de jóvenes de la División Sudamericana, el pastor Carlos Campitelli. Un aplauso a Titi para nuestro invitado. Bienvenido, pastor. ¿Cómo está? Hola, Mati. Hola, Titi. Hola a todos. Espectacular estar juntos. Gracias por la invitación. Sigo ahí el podcast. Así que me estaban explicando recién ahí. Ay, tenemos que hacer así, tenemos que hacer así. Y sí, ya lo sigo. Ya sé cómo el tema. Así que debías... Yo había veces que decía cosas disparatadas y decía O sea, espero que el pastor de la División no lo quise. No. Tranquila, tranquilo. Gracias, chicos. Gracias por lo que hacen. La verdad que participar de esto es solamente una confirmación del lindo material, recurso para nuestros queridos jóvenes, profesores, maestros de escuela sabática. La verdad que espectacular. Así que cerramos décimo tercer sábado a full. Oye, decir igual que, bueno, ahora que estamos terminando este próximo trimestre va a haber un folleto el cual yo, por lo menos al tiempo que yo en la iglesia nunca se ha estudiado este tema. Ya, bueno, quizás muchos de ustedes ya saben cuál es. Al final lo vamos a decir, ¿cierto? Pero tomen atención. Vamos a tener que estudiar, aplicarnos y obviamente tomarlo de forma solemne como debería ser. Así que, bueno, gracias, pastor, por estar con nosotros nuevamente. Aquí desde Brasil nos acompaña el pastor, ¿no? Exactamente. Estoy en casa. Estamos en casa ahora sin poder viajar mucho. Pero a través de esto nos vamos conectando con nuestros amigos, con nuestros jóvenes. Así que a full. Muy bien. Todo bueno, todo bueno. Todo bueno, rapaz. Todo bueno. Esa menina ahí. Esa barba arónica, rapaz. Pastor, bueno, vamos a iniciar ya. Les vamos a pedir que haga una pequeña oración. Vale. Y aprovechar de pedir, ahora que estamos junto a ustedes con la gente, bueno, por la pandemia, ¿cierto? Brasil ha sido afectado fuertemente, así que pedir por Brasil. Y también por los problemas que han habido en Medio Oriente y todo lo que sucede hoy día. Así que vamos a hacer una pequeña oración para que el Señor nos acompañe, pastor. Sí. Oramos, Padre querido, gracias. Te damos por hoy en este momento, que podemos charlar, dialogar, pensar y así también provocar el pensamiento para poder acercarnos cada día más a ti. Te queremos, Señor, pedir por varias situaciones que están pasando. Tú estás acompañando y queremos realmente pedir por familias afectadas, por la pandemia. Tantas situaciones complejas, difíciles, pero sabemos que tú estás a nuestro lado. Oramos también por las situaciones críticas alrededor del mundo, guerras, situaciones complejas en Medio Oriente. Y ahora también en el estudio que vamos a realizar, pedimos tu sabiduría, tu orientación, tu Espíritu Santo. Y quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Ahora viene Inicio. Mati, te voy a ser sincera, yo no quiero terminar con esto, estoy triste, pero es algo necesario. Son ciclos que hay que terminar. Y la lección de esta semana se titula La Invitación. Y está preciosa porque estudiamos el texto de Juan 15 del 1 al 17. Que voy a leer un fragmento ya, así voy a hacer un pequeño spoiler. Dice, Sigan unidos a mí como yo sigo unido a ustedes. Una rama no puede dar uvas de sí misma si no está unida a la vid. De ninguna manera ustedes no pueden dar fruto si no permanecen unidos en mí. Hemos estudiado ya 10 y... A ver, no. Iba a decir 10 y 2. 13, 13 titis. 13, 13 lecciones con esta. Sobre este pacto. Entonces quiero que empecemos a aplicar el pacto en lo que vamos a estudiar sobre la invitación que el Señor nos ha dado constantemente. Así que, bienvenidos a esta invitación que el Señor nos hace. Daré Mati nomás con tus datos. Ya, bueno, se nos acaba, estamos despidiéndonos. Igual que el folleto, ¿verdad? Se dan cuenta que el folleto también ocupa una sección de despedida. Bueno, ahí lo vamos a comentar en el Escribe. Y hoy día vamos a aprovechar esto y vamos a hablar de frases de despedida. Frases así como bestseller frases, frases Pulitzer, frases importantes para hacer las frases de despedida. Charles Dickens. Yo siempre digo bestseller, y es bestseller. Espero que nadie lo escuche. Anglosajón, nadie lo escuche. Ya, Charles Dickens dice así. El dolor de la separación no es nada comparado con la alegría de reunirse de nuevo. Miren qué linda frase. ¿Qué opinan? ¿Le gustó, no? Qué linda, linda. Muy ad hoc. Muy ad hoc al folleto de despedida. Miren lo que dice Henry Longfellow. Dice, grande es el arte de los comienzos, pero mayor es el arte de los finales. No, no. Qué buena frase. Claro. El gran final. El gran final. El ex machina. Van a tener que hacer aquí imágenes, ¿verdad? Fotografías del pastor Capitelli haciendo qué buena frase. Entre comillas, blanco y negro. George Elliot, más conocido. Bueno, Marian Evans se llama, pero más conocido como George Elliot, que es un hombre artístico que tuvo que cambiarse ahí. Bueno, todos saben, contexto antiguo donde las mujeres no eran famosas. Dice así. Solo en la agonía de despedirnos somos capaces de comprender la profundidad de nuestro amor. Oye, me encanta. Toda esa frase para el momento de la Santa Cena, que la voy a leer de nuevo, ¿ya? Marian Evans. Aunque la conocemos como George Elliot, Marian Evans dice, solo en la agonía de despedirnos somos capaces de comprender la profundidad de nuestro amor. ¿Qué les parece? Lindo. ¿Qué les parece? Uy, me sorprendiste. Es como para llorar, ¿eh? Para llorar. Yo pensé que tus frases iban a ser algo así como saludos cordiales, pero eran de otros estilos. Que se mejore. Atentamente, Matías Vascoñal. Como que es el dolor del parto, que la despedida como dolor de parto, qué sé yo. No, el tipo vuela por otros aires. Claro. Miren lo que dijo Gandhi. Gandhi, frase de despedida, dijo, no existen las despedidas entre nosotros. Allí donde estés, te llevaré en mi corazón. No, súper bien. Qué buena, ¿eh? Bonita. Después van a estarla dedicando a las pololas. Esto es serio, ya. Fue yo de escuela sabática, con texto. Y la última, que esta fue la que más me pareció a Doc, incluso era un congregacionalista llamado Trion Edwards, que dijo así. Cada partida es una clase de muerte, del mismo modo que cada reunión es un tipo de cielo. Esa frase la dijo un congregacionalista, que hace mucha referencia a lo que vamos a estudiar hoy día, cuando Jesucristo habla de permanecer en él y se está despidiendo. Ahora viene Escribe. Bueno, en esta parte de Escribe vamos a hacer lo que hacemos todas las semanas. Vamos a comentar nuestro texto tan lindo que está en Juan 15, del 1 al 17. Así que primero vamos a empezar con usted, Pastor. Usted, que es nuestro invitado de honor. Por favor, comentenos lo que le llamó la atención de esta lección. Bueno, cuando vamos al texto, es impresionante, ¿no? Juan 15. De hecho, es una de las porciones bíblicas que más me gustan, ¿no? Juan 15, inclusive es como, es una antesala a la oración que él va a hacer en el 17, ¿no? Y Juan obviamente es precioso, pero acá está el resumen práctico de lo que es el Evangelio, de lo que es vivir en Jesús, de lo que es la gracia, de lo que es la operacidad del Espíritu Santo, del trabajo que hace Dios, o sea, es un hiper espectacular resumen de conexión de todo lo que significa vivir en Cristo, ¿no? Y ahí lo resumen, la idea es un capítulo, 15 veces, y 15 veces menciona también la palabra permanecer, ¿no? Entonces, la clave, básicamente, que está diciendo Jesús, la clave del cristianismo está en permanecer. No es que todo el mundo crea que lo haya logrado, no es todo el mundo que crea que es por sus propias fuerzas va a conseguirlo, pero sí, de todas maneras, todos tenemos que ponernos debajo de la gracia para que podamos decir, necesito permanecer, y el permanecer también requiere una decisión, y por eso hay la invitación a permanecer, y la invitación también a dejar que hay muchas veces situaciones complejas, cosas que el labrador, el que cultiva las uvas, tiene que andar cortando para que pueda dar más frutos. Esto es espectacular, y la rama en sí no puede dar uvas en sí misma, sino está obviamente conectada a la vid, ¿no? Que es Cristo Jesús, y esa conexión se hace en el entender, primero, quién es Él y quién soy yo. Primero, en saber cuál es el poder que Él tiene para transformar la vida de una persona, y segundo, mi deficiencia o mi dificultad al estar lejos de la vid, o separado de la vid, o cortado por un lado de manera separada. La esencia del pacto eterno está en eso, en permanecer. O sea que las dos alianzas se juntan en esto que dice Jesús. Si ustedes permanecen en mí, podrán dar muchos frutos. Si no, nada pueden hacer. Simple, al punto, y sin vueltas. Si no estás en mí, estás frito, estás mal, estás en la lona, chao para ti. Pero si permanecés, ahora obviamente hay una vida por delante, la vida eterna. Me concentro un poquito más en algo que dice Él después en el capítulo 17, que es la búsqueda por la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, a Jesucristo a quien enviaste. O sea, si el conocimiento, simplemente por conocer, y inclusive estamos hablando acá de una lección, a veces vamos por la parte teórica o sapiencial, pero en realidad lo que busca acá es una experiencia, experiencia con Cristo. La experiencia con Cristo solamente se va a dar en la permanencia. La permanencia solamente se va a dar en la perseverancia. Y la perseverancia solamente se va a dar, cuando yo tenga entonces, claramente, quién es Él, quién soy yo, y conectado a Él. Si ahora, todo lo puedo. Y entiendo ahora cuando dice Filipenses, capítulo 3, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Me fortalece porque lo puedo todo en Él, porque permanezco en Él y ahí para siempre. Bueno, da mucho para hablar, pero básicamente es esto. Muchas gracias, Pastor. Mati, ¿tú tienes algún comentario? Sí, quiero hacerlo corto, pero un comentario medio teológico. ¿Cierto? El libro de Juan, su propósito es demostrar que Jesucristo es Dios. Que Jesucristo es este Mesías que tanto esperaba el pueblo de Israel. Y en la primera sección, por lo menos del 1 al 11, 1 al 12, del 1 al 12, perdón, Él muestra todos estos actos como parábolas actuadas, como dice Paulín, ¿no? Que son actos milagrosos donde Él demuestra que Él puede hacer cosas del cielo, que después Nicodemo reconoce, o Nicodemo reconoce eso en Juan 3, ¿no? Las cosas que tú haces no son de Satanás, son del cielo. Entonces, tiene estas parábolas actuadas hasta la segunda sección, que es la que estamos leyendo ahora, que es del 14 hasta el final, donde Jesucristo ya resucita, ¿cierto? Y Juan dice por qué Él está escribiendo este libro. Y Él dice, esto lo hemos escrito para que ustedes sepan que este Jesucristo es Dios, ¿no? Bueno, y en el capítulo 15, especialmente en este capítulo, Él demuestra, Él está haciendo su discurso de despedida del 14 hasta el 17. Su discurso de despedida, desde el 13 hasta el 17. Donde todos esos capítulos solo es un rato, ¿no? Solo es una noche. Solo es un momento. Y Jesucristo dice, así como Moisés, ¿se acuerdan Moisés? Que lo hablamos en una lección atrás, que Moisés en Deuteronomio es su despedida. Entonces tiene un dejo de nostalgia escuchar o leer Deuteronomio. Lo mismo pasa con Juan 14, del 13 al 17. Tiene un dejo de nostalgia porque Jesucristo le está diciendo, como los que leen rabiados por su palabra, el rabiados de hoy día, perdón, el rabiados de Mateo, ¿verdad? Que estamos grabando esto. El rabiados de Mateo, cuando en Mateo 26 dice que lo van a matar, ¿ya? Él dice, me van a matar y va a pasar esto. Entonces hay un dejo de nostalgia en las palabras de Jesucristo. Entonces él quiere dar las máximas enseñanzas. Y quiero resaltar esta idea, y con esto termino. Que justo antes de estos versos, Juan 11, 12 y 13, Jesucristo se encuentra con este milagro de Lázaro. O hace este gran milagro, ¿no? Que es como el sumo milagro final de las parábolas actuadas de Jesucristo. O vividas experiencialmente donde él hace milagro. Y en el milagro de Lázaro, él resucita a su mejor amigo. Porque él cuando iba a ver a María, Marta y a Lázaro, yo me imagino que él se sacaba las sandalias, y las ponía los pies sobre la mesa. Vamos a pedir pizza, dice. Vamos a pedir un rabi, y se juntaba a conversar con sus amigos. Entonces cuando resucita a Lázaro, él está haciendo como lo máximo por su amigo, resucitar a su amigo. Y al hacer eso, ahí los fariseos, en el capítulo 12, si no me equivoco, empiezan a confabular para matarlo. Entonces, él dentro de esta enseñanza, en Juan 15, él dice. Qué mayor que esto que dar la vida por sus amigos. Entonces, después de haberlo vivido, él lo explica, ¿no? Siempre hace eso Jesucristo. Él actúa, después explica. Es lo mismo con el pacto, ¿no? Él vive este pacto donde él llega donde las personas, les da la gracia, y después, él, después de hacer todo esto, es donde ahí tú demuestras el amor al obedecer. Y quiero solo recargar esta idea final, que tiene que ver con todo lo que habla, obviamente. Que me ligo a lo que decía el pastor, ¿no? Del permanecer. Entonces, ¿cómo yo permanezco en este pacto? Esa es la gran pregunta final que queremos responder hoy día, ¿no? ¿Cómo yo permanezco en este pacto? La invitación final de este folleto, o de esta lección que hemos estudiado, que ha sido tan linda. Y es que, y este mandamiento, perdón, voy a leer desde el capítulo 15, desde el 10 en adelante, dice, Si obedecen mis mandamientos, permanecerán. En mi amor, así como yo he obedecido los mandamientos de mi padre, permanezco en su amor. Les he dicho esto para que tengan mi alegría, y su alegría sea completa. Y este es el último, 12. Entonces, esta es la gran lección de permanecer, ¿no? Demostrar el amor, pero el amor puro, el amor que demuestra Jesucristo. Este amor que viene por la obediencia, perdón, esta obediencia que viene por el amor. Esta linda forma de permanecer en el pacto. Oye, yo quiero tomarme... ¿Sí? Dele una respuesta. Sí. Y una manera de pasarlo a los otros, es obviamente, como dice así, que se amen unos a los otros como yo los he amado. Ahí viene lo que dijiste, de dar la vida por los otros. Y después, en otro contexto, dice, ustedes conocerán, o sea, la gente conocerá que son mis discípulos porque se aman unos a los otros. O sea, el factor principal, obviamente, es el amor, ¿no? Y si es un discurso de despedida, obviamente, como vos lo mencionaste, de manera clara aquí, destaca que en una despedida son las palabras más importantes que una persona va a dejar a sus queridos, ¿no? Entonces, el centro, la centralidad del amor, tanto en el acto salvífico de Cristo Jesús, en la cruz del Calvario, en dar la vida, como también en permanecer, y también que las otras personas reconozcan que vivimos en Jesús porque nos amamos unos a los otros. Ese es el supremo, el suprasumo de la alianza ya hecha desde el Sinaí, Adán, Noé, bueno, todo lo que estudiamos durante todo el trimestre, en la concentración del eje principal, que es obviamente el carácter, el carácter de Dios, el carácter de Cristo, y todo lo que vino a organizar acá, que justamente era para exaltar el carácter del Padre. Por eso, la búsqueda de él permanecer. Y claro, y lo que dice el pastor, reconfirma finalmente que lo que ha dicho el folleto, que estos son los pactos históricos como acto, pero lo que quiere el Señor son pactos experienciales. Y claro, el pueblo de Israel, quizá en su momento quiso hacerlo igual, pero erró, al decir, nosotros vamos a hacer todo lo que tú digas, porque no funciona así. Funciona que yo te acepto, Jesucristo, porque gracias, eso me hace perfecto. Y entonces, yo como te amo, doy respuesta a obediencia, y esa es la experiencia que quiere el Señor. Y al obedecer, nos amamos los unos a los otros, así, y damos la vida a los unos por los otros, así como Pablo, el filipense, como citó el pastor. Amén. Y yo quiero tomarme de lo que están hablando ustedes, sobre lo que el Señor nos dice, de cómo permanecer en Él, más que nada, que es amar a los otros, y como Él nos amó. Y quiero recalcar lo importante que esto, y darle el peso que requiere, porque el Señor nos está diciendo que nosotros amemos como Él amó, ¿ya? Y como Él amó, no es algo ligero para nada, o sea, usted, exacto, usted se imagina muriendo, muriendo por alguien, así como, dándose en sacrificio por alguien, uno lo imagina ya, por un familiar, o quizás hasta, no por un familiar, quizás hasta por una persona buena, eso sería totalmente normal. Pero imagínense, dar la vida hasta por las personas malas, no solamente sus enemigos, ojo, por las personas malas. Eso lleva, o sea, completamente a otro nivel lo que el Señor nos está pidiendo, que es que amemos a los otros como Él nos amó. Entonces, ahí vemos lo genial y el peso que el Señor nos está dando, que nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos, lo que ya hemos estudiado en muchas lecciones anteriores. Entonces, nosotros no podemos hacer esto, por más que queramos, no podemos amar como el Señor ama. Entonces, aquí viene de permanecer en Él. Si yo permanezco en Él, ¿de qué forma? Aceptándolo, aceptando esta relación que Él quiere con nosotros. Aceptándolo en nuestra vida, Él va a cambiar nuestra vida, nuestro corazón, va a tener su ley y vamos a poder ser como Él quiso que siempre fuéramos desde un principio. Me encanta, me encantó, de verdad, me encantó esta lección. Y recalcar más que nada que cómo podemos responder bien a esta invitación que el Señor nos está dando, porque es una invitación, o sea, permanezcan en mí, ¿ya? Permanezcan en mí. ¿Cómo le podemos responder? Bueno, nosotros ya lo sabemos, ya lo hemos estudiado, tenemos que primero decirle, Señor, te acepto, tenemos que orar, porque tenemos que comunicarnos para tener una relación, tenemos que leer nuestras escrituras, o sea, las escrituras del Señor, porque ahí recién lo podemos conocer, porque Él se está revelando de esa forma hacia nosotros. Tenemos que tener esta comunión, tenemos que pasar un tiempo tranquilo con el Señor, no solamente como comunidad de iglesia, no solamente como los grupos pequeños, con tus amigos, tú tienes que tener tu tiempo a solas con el Señor, es súper importante. Tenemos que tener también el compromiso de obedecer y vivir un pacto de fidelidad, ¿ya? Y recalcarlo, lo que decía el folleto, que era lo que decía el Mati, no obedecemos para permanecer en Jesús, sino que permanecemos en Jesús para obedecer, ¿ya? No nos confundamos, porque ese es el orden y no hay otro. Así que, eso, recalcar más que nada que no es un logro tuyo, por eso el Señor está diciendo que permanezca en Él, porque sin Él nada somos, que les quede bien clarito, ¿ok? Saben, hay una frase acá impresionante del deseo de toda la gente, que aparece acá que es espectacular, resumiendo todo eso, viviendo en el amor, permaneciendo, obedeciendo porque lo amamos y de hecho, dejando que su voluntad permanezca en nuestra vida, ¿no? Dice así, estaremos listos para el cielo porque tendremos el cielo en nuestro corazón. Igual la tenía destacada. Claro, estaremos listos para el cielo porque tendremos el cielo en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque nos amamos unos a los otros y Jesús al amarnos primero, ese es el fruto del reino, ese es el fruto que Dios quiere provocar en nuestra vida. Ahora viene Enfoca. Aquí en el Enfoca yo quiero hacer ejemplos bíblicos, ¿ya? Que ustedes igual si quieren me ayudan, yo igual tengo harto, es que se me ocurrieron harto, pero sí me gustaría que ustedes me ayudaran en ejemplos de invitaciones que hace Dios para nosotros en la Biblia, ¿ya? Por ejemplo, voy a colocar ejemplos yo, cuando el Señor dice seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Esa es una invitación que el Señor nos hace, ¿cierto? le hace al pueblo de Israel. Otra más es la que estamos viendo en este folleto que es permanecer en mí. Otra que se me ocurre es venid a mí y yo os haré descansar. ¿Ya? Son invitaciones que el Señor nos hace mediante la Biblia. ¿Se le ocurre alguna otra? Acá aparece también la parábola de la gran cena, ¿no? Que Jesús invita, es el anfitrión y hace las invitaciones y bueno, y ahí vienen las excusas, los rechazos a las invitaciones que Jesús también hace y varios, ¿no? Varias parábolas también recalcan eso allí, las invitaciones constantes que Jesús hace. Matías, ¿y si te ocurre alguna? ¿Alguna invitación? Una invitación quizás muy potente que a mí me llega mucho al corazón es la invitación de la parábola de las diez vírgenes, ya en donde todas duermen, más no todas son llamadas a guardar aceite porque dice el reino de los cielos será, primera vez que se habla en futuro del reino de los cielos y dice como diez vírgenes, pero hay cinco que son llamadas en el clamor de la noche que a mí me llama mucho la atención que es el llamado, ¿no? Esa es la invitación. Ya llegó el clamor de la noche, entonces ahí despiertan y unas tienen más aceite que la otra y eso es como funcional a vivir y permanecer en Jesucristo. Y bueno, sacando los evangelios tenemos también la última invitación, el espíritu y la novia dicen ven, ¿no? Esa es la última gran invitación que básicamente es lo mismo es para vivir en él y permanecer en él y la vida eterna. Qué lindas. Me gustaría finalizar con las últimas dos que yo tengo que salen Apocalipsis 3 20 21 Yo estoy a la puerta y llamo. Ya, el Señor nos deja esta invitación y la última es Mateo 23 37 ¿Cuántas veces quise juntarlos bajo mis alas? Le dice al pueblo. Entonces yo quiero dejarlos con que el pacto divino no es tan solo un tema de estudio, ¿ya? Esto es la historia de la incesante búsqueda que Jesús hace para alcanzarnos. Esto ha pasado desde el principio y va a pasar hasta el final que el Señor ha sido perseverante para con nosotros y siempre nos está invitando siempre nos está invitando a tener esta relación con nosotros. Me recordó al lema de una semana de oración que decía la pasión de Cristo eres tú. Ahora viene Dialoga. Ya finalizando esta lección vamos a hacer la última pregunta de este trimestre o la última digamos pregunta del Dialoga que ha tenido que ver con esto del pacto porque el pacto el que ha escuchado todo este trimestre sabe que el pacto es algo experiencial. Yo le pregunto a usted bueno ahora a nuestro invitado ¿cómo ha sido esta experiencia con este pacto? ¿Ha tenido frutos en su vida pastor Carlos? Sobre las invitaciones y el pacto ¿no? Sí obviamente bueno durante también el estudio de este trimestre ya hubo hubo frutos personales ¿no? que uno se va acercando también a poder comprender entender experimentar la voluntad del Señor para tu vida poder comprender realmente este cuánto amor cuánto amor cuánto preparo cuánta cuánta qué gigante ese plan de salvación que el Señor fue diseñando desde la fundación del mundo ¿no? y particularmente he aprendido bastante en lo personal con relación a las invitaciones obviamente siempre viene ahí la mayor invitación que Jesús te hace que entregar tu vida a tu corazón todo lo que sos para Él ¿no? y bueno lo hice inicialmente cuando tenía 12 años que fui bautizado que la lección inclusive hace mención allí de la entrega total que es a través del bautismo donde uno experimenta que ya no podés vivir realmente de hecho sin andar en el Señor y esa entrega total dejar el pasado para atrás y ver todo ese futuro por adelante creo que ha sido la experiencia más bonita que tuve obviamente es el día más feliz de una persona un ser humano es ese puede estar casamiento puede estar ahí este qué sé yo cuando cuando la suegra le pasa algo qué sé yo pueden ser días felices ¿no? pero cuando cuando tenemos cuando le pasa algo bueno cuando le pasa algo bueno claro claro la felicidad pero pero especialmente la obviamente puede haber muchos días espectaculares felices pero no hay ni uno ni uno que se compara al día de la entrega la entrega total de saber a quién perteneces y quién va a dirigir ahora tu vida obviamente después de eso hay altos y bajos yo con 12 años me bauticé no significa que todo fue un un mar de rosas no lo sigue siendo porque el permanecer es diario entonces no es una vez y para siempre la gracia si bien fue una vez y es para siempre pero para mí es renovada diariamente entonces esto es algo un principio que lo tengo que entender experimentar a diario no puedo comer una vez por semana ni cada 10 días es algo este vivo durante todos los días y esa es la lucha de todo el cristiano en pasar tiempo con el Señor digo porque es una lucha porque es el gran conflicto en tu cabeza en tu mente en tu corazón y esta gran disputa que se traba en la cabeza en el corazón es todo el tiempo pero a mí me encanta saber me encantan las historias de súper conversiones ¿no? yo era no sé qué era un infeliz era un re infeliz era tal espectacular me encanta escuchar esas historias yo también las predico cuento llamo a los chicos del palco cuando pasan estas historias pero te digo la historia de permanecer siendo fiel es la mayor historia así que vos que me estás escuchando que sos un joven que te bautizaste cuando eras jovencito sos de un hogar dentista probablemente y no tuviste la oh wow experiencia de transformación que vivían las drogas que tal todo eso pero vos tenés la mayor experiencia que es la de permanecer y ahí yo le saco el sombrero los mayores guerreros se encuentran ahí no digo o sea no estoy categorizando estoy diciendo que eso es lo lindo y por eso me gusta ver esa esa fidelidad me gusta un me gusta un José un José que va desde niño tuvo sus momentos difíciles obviamente y todo pero permanece permanece entonces al aceptar la invitación al permanecer en él puede haber momentos de flaqueza de caerse pero sigo mirando para mi blanco mayor que es la vida eterna en Cristo Jesús pero es de manera diaria es en permanecer entonces esta es esta es mi experiencia esto lo que vivo día a día y lo que animo también a muchos jóvenes que dicen a veces nada pero yo quiero probar quiero salir quiero ver quiero experimentar para qué para saber que la pared es dura reventarte la cabeza contra la pared para qué si ya el Señor te dice anda conmigo camina conmigo pasa tiempo conmigo y disfrutar el tiempo con Jesús para siempre eso es lo mejor que nos puede pasar amén amén gracias pastor igual hacerle invitación a todos a que permanezcan o sea que piensen en quienes vamos a vivir en la gloria y en ese momento todos vamos a contar nuestra historia como dice el canto mi tema allá en la gloria será contar la historia de Cristo y de su amor ahora viene aplica en el camino a Cristo podemos encontrar una frase muy linda de Elena de White para concluir dice Jesús dice permaneced en mí estas palabras dan idea de descanso estabilidad confianza también nos invita venid a mí y yo os haré descansar las palabras del salmista expresan el mismo pensamiento confía calladamente en Jehová y espérale con paciencia e Isaías nos asegura que en quietud y en confianza será vuestra fortaleza este reposo no se encuentra en la inactividad porque en la invitación del Salvador la promesa de descanso está unida con el llamamiento al trabajo llevad mi yugo sobre vosotros y hallaréis descanso el corazón que más plenamente descansa en Cristo es el más ardiente y activo en el trabajo para él amén que lindo el camino a Cristo nunca dejar esto en la práctica el permanecer que decía el mismo folleto la oración la consagración no dejen nunca la oración hoy día leí una cita muy linda de Elena White que decía no descuiden la oración que es la religión del cielo y también el compartir con los otros que eso es lo que enseñan ahí haciendo promoción al tiro propaganda los líderes el misión el relacionamiento es misión biblia y oración para que cuando quieran ser líderes ahí bueno el club de líderes el pastor ahí nos va a dar un aviso después bueno gracias hemos finalizado ha terminado este trimestre este lindo estudio del pacto pero se viene muchas gracias por haber compartido este trimestre con nosotros haber dialogado recuerden escribirnos en nuestras redes sociales compartir con nosotros publicar esto para que más maestros de escuela sabática puedan tener material extra hoy pastor agradecerle por haber venido hoy yo tengo algo que decir con el pastor a mí yo con el pastor me pillo pero en todos lados nos encontramos siempre es como que nos hemos pillado como dos veces en el aeropuerto voy a Brasil me lo encuentro el pastor me la chila porque no lo encontramos el la unach yo creo que hay un hilo rojo que nos la primera vez contada la primera vez fue en el trancura haciendo rafting el trancura si que buena experiencia claro ahí fue la primera vez que nos conocimos en la buena en la buena el con el pastor parece que nos une el hilo rojo gracias pastor por haber asistido yo de nace me sonrojé y cuando nos escuchan nos escuchan espero que espero que obvie nuestros pecados pastor que el señor bendiga su ministerio que siga haciendo una bendición para los jóvenes en Sudamérica espero tenerlo nuevamente quizás en un podcast en un futuro donde estemos con la titia quizás otras personas pero que también pueda visitarnos querés decir algunas palabras pastor antes de finalizar si gente linda agradecer solamente allí a ustedes dos por todo lo que hacen todos los materiales que se preparan con cariño con alegría y también con profundidad para poder comprender mejor ahí el folleto la palabra de Dios así que seguir para adelante tenemos grandes expectativas contiene todo lo que tiene que ver con la escuela sabática joven en el espacio joven así que y bueno y se viene un temazo para el próximo trimestre y sin lugar a dudas que de acá mi compromiso vamos a participar ahí por lo menos un día ahí del tema más difícil que ustedes crean entonces yo yo lo acompaño buena buena Titi ¿cómo se llama el folleto de este próximo trimestre? se llama Redoble Tambores tú 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 principios sobre sexualidad bíblica uy uy se viene intenso pero me encuentro muy bueno porque es muy algo muy manoseado hoy día que ha perdido su significado importante así que está bueno que lo traten está bueno que lo hablemos yo no soy un profesional pero vamos a traer gente de punta profesional para que nos acompañen los temas así que Titi gracias por tu linda compañía siempre gracias nuevamente Pastor ya estamos dándole la despedida a todos ustedes también gracias por estar siempre con nosotros recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Joven Adventista Oficial tanto en Facebook como en Instagram en Ministerio Joven Unión Chilena tanto en Facebook como en Instagram y en YouTube compartimos todo en nuestras redes sociales así también como en Spotify no olviden estudiar su folleto por favor se lo recalcamos por última vez este trimestre ocupe los materiales como Inverse Espacio Podcast Quiz y Lettering y también la llave maestra que tienen todas las semanas que el Señor les bendiga y nos escuchamos en otro Espacio Podcast chao 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 la llave maestra 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 la llave maestra